El cantante mexicano Luis Ángel, más conocido como El Flaco, expocalista de la agrupación Los Recoditos, sorprendió y deleitó a varios de sus seguidores en Antigua Guatemala. Este video fue compartido en sus redes sociales agradeciendo a todas las personas que lo recibieron en esta localidad. Agrega que se encontraba realizando un video musical, donde se ve en la ciudad colonial interpretando su sencillo Y si se quiere ir, acompañado de varias personas de Antigua Guatemala, quienes se sorprendieron al ver a este famoso artista. También ha posteado algunas imágenes de su visita en la ciudad colonial, donde expresa su agradecimiento por el cariño recibido.